¡Maldito, te vas a podrir, maldito! ¡Basuras! ¡Basuras! Sheila Mayumi Condor Torres, de 26 años, fue reportada como desaparecida ante la policía el 13 de noviembre. Cuatro días después, sus restos han sido hallados dentro de una maleta, en un dormitorio de un departamento en Comas, en el condominio Torres de la Pradera. Espacio para que pueda salir la gente, por favor. Más atrás, más atrás, más atrás. Comando, que la gente, señora, por favor, al costado, por favor, ya. ¡Qué gracia, mamá, suena! El principal sospechoso es un hombre que pertenece a la Policía Nacional del Perú, identificado como Darwin Condori Antezana. El efectivo policial es el presunto feminicida y dueño del departamento donde se halló el cuerpo desm***o de Sheila Condor. Se ha solicitado una orden de detención preliminar contra el sujeto investigado, sin embargo, ya se encuentra prófugo. En el marco de la investigación, el fiscal provincial Jimmy Morán Mautino ha informado sobre la detención de seis personas, entre ellos estudiantes de la Marina, según informó el medio Latina Noticias. Ellos habrían alquilado el departamento del agente de la PNP para realizar una celebración la noche del sábado 16 de noviembre. Las cámaras de seguridad captaron el ingreso de Sheila al condominio junto a Condori Antezana el miércoles de su desaparición. Un familiar reveló que conversaciones de WhatsApp en la computadora de la víctima fueron clave para localizarla. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables comunicó a través de su cuenta de ex que a través del programa Nacional Aurora estarán con la familia brindando atención integral. La quinta fiscalía, especializada en violencia contra la mujer e integrantes del Grupo Familiar de Lima Norte, ya ha iniciado una investigación para capturar al autor o autores del crimen. ¡Basuras! 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 ¡Desgraciados! ¡Desgraciados! ¡Basuras! ¡Basuras! ¡Vamos!